¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA 22 de Super Canal HD. También nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un tema muy interesante porque a partir de las mayores aperturas que se han dado en las últimas semanas, vamos a decirlo así porque se vienen dando desde hace tiempo en la República Argentina, debemos decir que también hay mucha expectativa por lo que va a ir sucediendo seguramente en los próximos días a partir de las aperturas de la frontera en nuestro país. Vamos a hablar de este tema con el titular de Migraciones en la provincia de Mendoza, Juan Manuel Serrano, a quien lo tenemos en comunicación con nosotros. Juan Manuel, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sin duda tenemos bastantes cosas de las cuales hablar, así es que gracias primero que nada por darnos esta posibilidad de poder charlar con usted. Las novedades, las últimas tienen que ver con la apertura de fronteras y además en los últimos días el gobierno daba a conocer que va a ser también el tema del cupo de entrada de ingreso a la Argentina, va a ir incrementándose, algo que también había generado mucha expectativa y que tiene relación directa con cómo vamos a seguir avanzando en la vacunación y en esto de completar el esquema de vacunación en los residentes de nuestro país. Cuéntenos un poquito estos detalles que han surgido en los últimos días. Bueno, lo que hay que recordar y lo que hay que tener en cuenta primero es que específicamente para el caso de la provincia de Mendoza, desde el día 15 de septiembre ya se encuentra operativo lo que se denomina el corredor seguro. Que esto implica que tanto argentinos como extranjeros con residencia en la Argentina y familiares directos de argentinos también podían ingresar a través del paso internacional Cristo Redentor y a través del aeropuerto Francisco Gabrilli. Esto desde el día 15 de septiembre. El lunes pasado ya se puso en funcionamiento una prueba piloto de turismo que esto que implicaba que extranjeros no residentes, es decir, turistas que viven y residen en la República de Chile podían ingresar también a través del paso internacional Cristo Redentor. No tenían que tener ninguna necesidad de residencia aquí en la Argentina o vínculo con la Argentina. Eso ha sido otra etapa que finalizó el día viernes y desde el viernes 1 de octubre ya todos los corredores seguros se encuentran habilitados para recibir turistas. Esto quiere decir que no solamente el Cristo Redentor y el aeropuerto de Mendoza sino también todos los aeropuertos habilitados como es Aeroparque, Ezeiza, San Fernando, las terminales de Buquebus y también Iguazú. Así que bueno, son avances significativos en la apertura del turismo. En esta primera instancia aquellos residentes de países limítrofes y solamente por aquellos corredores seguros que estaban habilitados, que son los que te estaba nombrando. Y también tenemos una próxima etapa que tiene que ver con la ampliación, digamos, sustancial de los cupos de ingreso al país, que esto es importante sobre todo por la vía aérea y que va a ir progresivamente hasta que van a ir aumentando progresivamente hasta que la población, hasta que se alcance el 50% de población vacunada con la segunda dosis. Entonces esto creo que es un avance muy muy importante. Juan Manuel, obviamente esto genera mucha expectativa. Se venían dando reclamos de las empresas de aviación, de las líneas aéreas frente a la situación que se vivía en la Argentina. Pero también debemos decir que es una situación que también ha involucrado a todos los países del mundo. Recordemos que a partir de la pandemia hubo, digamos, cierres muy importantes que se dieron en todo el mundo. Más de una vez nos acordamos de la situación que se vivía en el comienzo de la pandemia con los famosos varados, que habían viajado a distintos destinos y que en el medio de esto que empezaba a crecer se quedaban por varios días varados y después, bueno, se implementó un sistema para que volvieran a la Argentina. La pregunta es, ¿es posible que esto vaya variando? Digo, todo el tiempo se está chequeando lo que va sucediendo con la situación epidemiológica y a partir de eso, ¿se avanza o se pueden dar otras opciones en el futuro? Eso nunca se deja de pensar ni se descarta. No, por supuesto. En esto nosotros vamos tomando, digo, nosotros como gobierno nacional vamos tomando medidas acorde a cómo van avanzando, digamos, los distintos indicadores que tienen que ver con la situación sanitaria, que tienen que ver con la ocupación de camas, con el avance del porcentaje de vacunación y creo que si se han tomado estas medidas tienen que ver con eso, ¿no? Y ya, aparte, este último decreto que ha salido nos ha dado una proyección incluso hasta casi el mes de diciembre porque nos dice que, bueno, desde el primero de octubre pueden ingresar aquellos turistas que sean de los países gemítrofes, pero ya a partir de noviembre nos da la posibilidad de que todas aquellas personas de otros lugares del mundo que quieran venir a la Argentina puedan hacerlo. Me parece que tenemos un escenario que es favorable, que lo tenemos que aprovechar, que tenemos que sobre todo dar señales concretas a aquel sector que ha sido uno de los más perjudicados con esta pandemia, que es el turismo y está bien lo que vos marcás, no es solamente la Argentina, sino también a nivel mundial. La pandemia ha afectado fuertemente esta actividad y la movilidad de las personas. Así que, en ese sentido, creo que estamos dando señales muy concretas de una apertura hacia la Argentina después de tener que tomar medidas, digamos que no fueron simpáticas claramente, que tenían que ver con las restricciones de ingresos para retrasar el ingreso de la variante Delta. Así que, habiendo cumplido con ese objetivo, que creo que se cumplió con creces y habiendo podido avanzar en la campaña de vacunación, se puede avanzar con estas medidas que esperamos poder sostener la mayor cantidad del tiempo posible. Al día de hoy, ¿cuáles son los corredores, los pasos fronterizos por los cuales se puede ingresar a la Argentina? Digo, teniendo en cuenta que el gobierno también lo ha estado analizando y mucho esto de declarar como corredor seguro a ciertos puntos del país. Digo, no ha sido una tarea fácil. Y hoy por hoy, ¿cuáles son los lugares que están habilitados para ingresar a la Argentina? Además de la provincia de Mendoza. Bueno, importante destacar que fuera de los que ya eran los corredores de seguros habilitados, el primero del interior del país fueron los dos de la provincia de Mendoza, como fue el aeropuerto y el Paso Cristo Redentor. Al día de hoy habilitados tenemos también Iguazú, en la provincia de Misiones, para el vínculo con Brasil. Además tenemos dos terminales de buques con Uruguay, que es Colonia Express y Boquebus. y los aeropuertos de San Fernando, Ezeiza y Aeroparque. También próximamente en Tierra del Fuego vamos a tener la posibilidad de la habilitación para el ingreso de cruceros y también para la posibilidad de aviones a partir del 20 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, ya hay varias provincias que ya han estado presentando sus protocolos. También tengo entendido que la provincia de Corrientes para Pasos Libres, bueno, esos todavía no están aprobados, pero teniendo en cuenta estas progresivas flexibilizaciones, esperamos que en los próximos días haya una mayor apertura por los pasos terrestres. Acá comenzaba la prueba piloto, ¿no? En estos últimos días en la provincia de Mendoza fue también como una especie de muestra para el gobierno y también para que se evalúe qué puede suceder a través de esta prueba piloto con el resto, ¿no? La pregunta que hago yo en este caso, y se la voy a dejar en suspenso porque nos vamos a ir a una pausa, es qué tan exitosa fue esa prueba piloto, digo, pensando en Mendoza y dónde se haya aplicado para que el gobierno de alguna manera también siga analizando los nuevos parámetros. ¿La respuesta me la puede dar después de la pausa? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos, estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Bueno, estamos en un nuevo bloque de Chat Político, seguimos hablando con Juan Manuel Serrano, titular de Migraciones aquí en la provincia de Mendoza, y habíamos dejado una pregunta pendiente, Juan Manuel, y estaba vinculada con esta prueba piloto que se dio en la provincia de Mendoza. ¿Cuál fue el resultado? Y además, ¿cuál ha sido el análisis que ha hecho el gobierno de lo que ha sucedido, sobre todo en estos últimos días de mayores aperturas? Bueno, creo que el análisis o la prueba piloto se dio básicamente para plasmar una realidad que es que, digamos, había mucha expectativa respecto al ingreso del turismo extranjero, sobre todo de origen chileno, específicamente lo tenía que ver con el Paso Cristo Redentor, pero nos encontramos con una dificultad que es el gobierno de Chile restringiendo la posibilidad de salida de sus ciudadanos, porque recordemos que se les otorga, digamos, o ellos tienen que solicitar un pase de movilidad que les permita salir de su país, y solamente se está otorgando por motivos humanitarios o por motivos de razones laborales o de interés estratégico para el país. Entonces, eso restringió fuertemente la circulación. De hecho, durante el funcionamiento, digamos, teníamos días en los cuales no se excedía las 20, 30 personas diarias ingresando, y la mayoría de ellos eran argentinos que estaban retornando al país. Así que, la verdad, no hubo mucho movimiento en ese sentido. La perspectiva también es que con el nuevo decreto que decretó, valga la redundancia, el presidente Piñera, esta situación no cambie sustancialmente, sino que se siga siendo estricto respecto a la salida de los chilenos de su país. Así que, bueno, por lo menos durante el mes de octubre creemos que el movimiento no va a ser significativo. Vale la aclaración, ¿no? Porque en algún primer momento había mucha expectativa por esto, y obviamente el Mendoza se estaba esperando que se hiciera la apertura por parte del gobierno argentino, pero también que finalmente llegaran los chilenos, algo que vamos a tener que seguir esperando, porque los ciudadanos y ciudadanas del vecino país, por ahora, tienen esas limitaciones. Y además de eso, como bien decía Juan Manuel, esto de entender las decisiones que toma cada uno de los gobiernos individualmente, ¿no? Mientras Chile o cualquier otro país limítrofe o cualquier país del mundo que tenga medidas restrictivas, obviamente va a condicionar. En el caso de Mendoza, un poco angustiados algunos porque estaban esperando la llegada de turistas del vecino país, pero todavía tendremos que seguir en stand-by, sobre todo porque el gobierno de Chile dice, mes a mes siguen analizando medidas, ellos dicen, cuando se vencen esas medidas, se ratifican y se amplían, si es necesario algunas más, pero nunca dan por sentado que puede haber una mayor apertura hasta llegado el momento, ¿no? Así es que, en definitiva, no hay muchas novedades de aperturas, al menos en el corto plazo. Así es, sí, sí, no hay demasiadas expectativas al respecto. Esperamos que se revele esa situación porque, como te decía hace un rato, la actividad turística ha sido fuertemente golpeada, entonces, en ese sentido, lo que todos estábamos esperando es que, bueno, la posibilidad del ingreso de ciudadanos y ciudadanas chilenas pudiera mejorar esa situación, bueno, habrá que esperar un poco más, el gobierno provincial tendrá que tomar algunas medidas complementarias al respecto, pero creo que también nos sirve como para ir teniendo un cierto ejercicio cuando esta situación se normalice completamente y, bueno, podamos quizás retomar ciertos niveles de movilidad entre países. Juan Manuel, una consulta que tiene que ver un poco con esto que de pronto nos demandó la pandemia. Primero, volvemos a hacer este repaso de que hubo cierres muy importantes y sumamente estrictos y después de a poco ir volviendo a la normalidad. Con el tema de la llegada o la apertura de las fronteras ha sido distinto en Argentina y en todas partes del mundo y, además, con la sobreexigencia de cumplir con ciertas condiciones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a partir de la pandemia, cuando se volvieron a realizar aperturas, debíamos tener corredores seguros, ¿no? Los primeros fueron los que estaban, como decía usted, y recién lo mencionaba bien, el de San Fernando, Ezeiza, Aeroparque, pero después la prueba con la primera apertura en el resto del país, que fue Mendoza. ¿Por qué se necesitan esos corredores seguros y cuáles son las condiciones para que funcionen? Bueno, primero, sobre todo porque los corredores seguros, además de la presentación de los PCR, se tiene que realizar un testeo de antígenos, ¿no? Entonces, quizás aquellos lugares que resultaban más aptos para realizar esos testeos eran los aeropuertos, claramente que tenían una infraestructura mucho más preparada, quizás mucho más cercana a las ciudades. Después, bueno, hay varias provincias que manifestaron esta inquietud, Mendoza fue una, la otra ha sido Misiones, que instalaron en sus respectivos pasos fronterizos lugares de testeo de antígenos, que es, como decimos, un examen complementario al PCR que presenta a las personas al momento de ingresar al país. Entonces, esa era una condición, digamos, que se tenía que cumplir, que se sigue teniendo que cumplir para transformarse en corredor seguro. Obviamente que cuando el 50% de la población alcance las segundas dosis y transcurran 14 días desde ese momento, se va a levantar la exigencia de testeo de antígenos y quizás esto también pueda permitir que se generen nuevas aperturas de corredores terrestres en ese sentido. Pero creo que se han tomado medidas tendientes a la flexibilización, donde el hecho de que con esquema de vacunación completo de las personas no tengan que realizar el aislamiento, creo que es un avance muy importante porque permite reducir costos a las personas que están ingresando al país y que en algunos casos vienen a trabajar o en otros casos vienen a hacer turismo. Pensaba un poco en cómo fue aceitándose la situación con el correr de los meses, en un primer momento todo lo que se generó, las esperas, por ahí, la ansiedad y hasta podríamos decir el caos. Yo me acuerdo cuando se hablaba de la llegada del transporte, que justamente del transporte de cargas que tenía esa urgencia de que se resolvieran esos temas y finalmente se pudo dar. De hecho, Argentina nunca dejó ni Chile de poder cruzar de un lugar a otro gracias justamente a todo lo que se montó en la frontera y en el paso Cristo Redentor, en el sistema integrado Cristo Redentor. Digo, evidentemente se logró avanzar, tal vez no con la celeridad óptima que querían aquellos que usaban esos corredores, pero sí con la que de alguna manera demandaron estos tiempos de pandemia. Sí, aparte hay que tener en cuenta que lo que tiene que ver con el transporte de cargas no disminuyó en ningún momento la actividad, ¿no? Se mantuvo en casi niveles prepandemia e incluso superiores. Entonces me parece que se fueron buscando soluciones progresivas a esta situación. Primero en algún momento se había planteado el tema de PCR de los choferes, pero resultaba bastante engorroso. Entonces se quedó en la realización de test de antígenos semanales que tienen que presentar al momento de ingresar a cada uno de los países. Se logró acuerdo de los países que forman parte del corredor bioceánico. Entonces creo que obviamente tenemos que entender que no es la Argentina el único país en el cual se vivió una pandemia, sino que todos los países presentaron estas dificultades. Reitero, cada uno con su legislación y con sus exigencias que están en todo su derecho porque son soberanos en materia sanitaria, pero se fueron generando ciertos acuerdos que permitieron claramente que hoy estemos en una mejor situación y lo más significativo fue, creo, el avance de la vacunación que nos permite tomar estas medidas que permitan que todos podamos retomar ciertas actividades de nuestra vida cotidiana y ojalá que en breve sea en una completa nueva normalidad. Juan Manuel, nos vamos a ir a una nueva pausa, la última, porque se viene el último bloque de chat político y vamos a seguir hablando de... Tengo mucho interés en que hablemos de la situación de los inmigrantes que llegan a la Argentina, cómo responden desde migraciones aquí en nuestro país. Me parece que también es un tema que hoy por hoy hay que analizar y del cual nos tenemos que ocupar. Así es que de eso hablamos a la vuelta. Bueno, estamos de vuelta a un último bloque en chat político y seguimos hablando con Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones en la provincia de Mendoza y queríamos hablar de lo que sucede en el mundo. Nosotros no estamos ajenos de la crisis migratoria que hay y que sin duda es un tema de preocupación. La pregunta que queríamos hacerle, Juan Manuel, es cómo la Argentina trabaja en el tema. Argentina recibe mucha gente que llega desde distintos países, sobre todo de Sudamérica, con una situación social, económica, que es bastante complicada. ¿Cómo trabajan ustedes desde Migraciones para darles una respuesta y no dejar desamparadas a esas personas que están buscando una nueva oportunidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que la población migrante fue una de las, digo, fuertemente afectada con esta pandemia. Las restricciones generadas, digo, primero por la movilidad interna, que los migrantes que quizás hay alguna parte de sus trámites no los tenían resueltos, no tenían regularizada su situación, se les complicó mucho poder tener acceso, digamos, a derechos o beneficios previsionales porque no habían terminado con su documentación. Entonces, eso generó ciertas situaciones en las cuales, agravados, digamos, por su situación de irregularidad o de inicios de trámites no terminados, su imposibilidad de poder acceder a un trabajo, bueno, generó que quizás aquellos emigrantes que se encontraban en una situación precaria no la pasaran para nada bien. Desde, la otra cosa que hay que decir es que la Argentina es un país avanzada en materia de derechos de las personas migrantes en cuanto a su licitación y creo que hay un sistema de protección del migrante que es incluso de avanzada a nivel internacional. Entonces, la prioridad tiene que ver con garantizar los derechos de las personas migrantes. Por eso establecimos distintos mecanismos, uno de ellos es la renovación automática de la residencia precaria, es decir, que no tenía, cada vez que quería renovar una persona a su residencia, no tenía que ir a hacerlo de manera personal, sino que lo podía hacer vía web automáticamente. Otra de las medidas que se tomó fue regularizar la situación de menores venezolanos, son muy sensibles a la situación en Venezuela, y muchos de ellos no contaban con la documentación de su país de origen, entonces aquellos menores de 18 años se generó una disposición para que pudieran regularizar su situación hasta que consigan su documentación de país de origen. Se están desarrollando distintos operativos de acercamiento a la población migrante aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo la de origen boliviano, que es casi la mitad de los trámites que se realizan tienen que ver con esa población, para que puedan regularizar su situación que le permite claramente acceder, si bien, digamos, es un derecho que está consagrado el acceso a la educación y a la salud, más allá de donde vengan, es importante que cuenten con su documentación, con su DNI, para que no tengan ninguna dificultad en ese sentido, así que en eso estamos trabajando, esa es la premisa que tenemos, que nos ha marcado nuestra directora, que es Florencia Cariñano, y también el presidente Alberto Fernández. Juan Manuel, hay que destacar esto que decía, del tema de la respuesta que se le da a los migrantes cuando deciden llegar a la Argentina, más allá de su propia situación. Muchos vienen en condiciones realmente muy precarias, esto de viajar con lo poco que se tiene, tal vez no con todos los papeles, me parece que esta respuesta que se le puede dar desde Migraciones y desde el gobierno argentino, también es un acompañamiento en ese momento duro que atraviesan. Hay que decir que en los últimos años hubo mucha llegada de venezolanos a la Argentina, incluso había estadísticas que indicaban que realmente ese crecimiento era muy significativo. Entendemos que la pandemia ha frenado esta situación. ¿Qué entienden ustedes que puede suceder en los próximos meses? Porque más allá de que la pandemia a muchos los obligó a quedarse en sus países de origen, también hay una realidad que se siguen dando situaciones de gente que sí o sí quiere salir de distintos lugares del mundo buscando refugio en otros lugares también. Sí, sí, esto entendemos que también es un fenómeno mundial en este sentido, creo, el tema de las migraciones de aquellos países que no tienen condiciones tan favorables hacia algunos que están ofreciendo posibilidades de desarrollo, de trabajo. Primero hay una cuestión ahí fundamental, que haya existido un cierre de fronteras no implica que estas migraciones hayan dejado de suceder, solamente que no están registradas o que no se realizan por los pasos habilitados. De hecho, hoy las dificultades que encontramos es que las personas que quieren regularizar no tienen registrado su ingreso por un paso habilitado. Entonces me parece que una de las primeras instancias una vez que se regularice la situación de fronteras es esa, tiene que ver con regularizar aquellos ingresos que no están registrados. La otra es entender, digamos, la importancia de cada uno de los inmigrantes dentro de nuestra actividad económica, específicamente aquí en la provincia de Mendoza. Escuchamos las dificultades que tenían muchos productores respecto a que no conseguían mano de obra para el momento de la cosecha. Bueno, esa mano de obra también tiene que realizarse en condiciones de dignidad y de respeto de derechos. Entonces me parece que también hay que poner foco en ese sentido como dos puntos fundamentales en lo que viene de la post-pandemia. Creo que son actores fundamentales dentro de la economía, de la sociedad argentina, de nuestra cultura. Somos productos de una cultura de inmigrantes y creo que en ese sentido debemos respeto y nosotros como organismo tenemos que encargarnos de generar las respuestas necesarias para que su situación sea regular y se respeten sus derechos. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, por darnos la posibilidad de charlar y de entender un poco más sobre todos estos temas que están vinculados con estos tiempos tan presentes, tan... Seguimos atravesados por la pandemia y eso también de alguna manera condiciona muchas cosas relacionadas específicamente con la frontera. Era muy oportuno hablar con usted, así que ha sido muy valioso el aporte que nos ha dado en el programa de hoy. Así que nuevamente agradecidos de eso. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahí veíamos a Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones en la provincia de Mendoza, agronando un poco el panorama con relación a cómo se van a ir dando las aperturas para la llegada, el ingreso a nuestro país de extranjeros. También esto de tener en cuenta que hay protocolos que debemos cumplir. También hablamos de la crisis migratoria. Varios temas que tocábamos, por supuesto, en este chat político de este lunes. La invitación es para que sigan la programación de Señalú y será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.